Bueno, muchas gracias por el recibimiento y bueno, son chicos que se preparan durante todo el año para poder salir de campamento y esta vez eligieron Bellavista para poder realizar sus actividades y venir a compartir unos 5 días de campamento scout. Son chicos que van desde los 5 a los 21 años, esos son nuestros miembros beneficiarios. Cada grupo de edad tiene sus propias actividades y tienen sus nombres particulares también. Están los más chiquitos que llamamos castores, después está la manada huaygunga, cuya mística y el desarrollo de todo lo que hacen está enfocado en el cuento del libro de la selva. Después vienen los chicos de 11 a 14 años que son nuestros exploradores, que desarrollan todo lo que es técnica scout específicamente. Estos chicos que van desde los 15 a 17 años que están filmando ahora, son chicos de la comunidad caminante, doctor Esteban Laureano Maradona. Y finalmente tenemos los últimos, los que son ya casi dirigentes, digamos, coordinadores, que son los chicos Robert, que tienen como nombre Magad Magandi y ellos van de los 17 a 21 años, son todos nuestros grupos de edades. Más allá de estos grupos y los nombres que tienen cada uno de ellos, ¿cómo se llama el grupo en general de ustedes y de dónde están llegando? Bueno, nuestro grupo se llama San Luis Rey de Francia, un grupo que tiene 27 años y venimos de San Luis del Palmar, acá dentro de la provincia de Corrientes. Decidieron justamente los chicos, ¿cómo fue el contacto para justamente decidir venir aquí a nuestra localidad? Y bueno, gracias a Dios tenemos gente amiga viviendo acá en Bellavista, está el padre Luis Molina, que es párroco de una de las párroquias de acá, que nos hizo un poco el contacto para venir a pasar unos días en este camping, que realmente tiene todas las comodidades, tengo que decir, para el desarrollo de una actividad como la que nosotros hacemos. Bueno, ¿en qué consisten las diferentes actividades también que tienen cada grupo? O sea, los que están recorriendo también la ciudad, otros, bueno, tienen que ver con las actividades propiamente aquí en este acampe que están realizando, ¿no? Bueno, básicamente ellos se encargan de armar espacios donde ponen su carpa y arman sus altares, por ejemplo, que son los espacios propios donde que viven estos cinco días de acampamento y se llaman rincones o bases. Después también tenemos lo que son exploraciones, van y recorren los alrededores y van aplicando diferentes técnicas de escao, como por ejemplo levantar huellas del suelo, hacer reconocimiento, uso de brújula. Y por supuesto también lo que es visitar un poco el casco histórico de la ciudad y lo que es todas las barrancas y la zona costera de Bellavista. ¿Cuántos chicos o cuántos integrantes tienen hoy aquí en Bellavista que llegaron? Y bueno, en total son 120 beneficiarios que van de los 5 a los 21 años, más un grupo aproximado de 20 coordinadores que llamamos dirigentes de escao y 15 padres acompañantes. Casi un contingente que llega a las 150 personas más o menos. ¿Trabajan todo el año ustedes? Todo el año, todo el año como para poder salir y disfrutar de jornadas como esta, ¿no es cierto? Sí, todo el año se trabaja. Bueno, contanos un poco qué significan estas banderas que pusieron ahí también. Bueno, ese es un mástil escao armado básicamente en una punta principal o driza principal donde va la bandera nacional y va la bandera de nuestra asociación, tanto de la oficina internacional como de la oficina nacional. Y las banderas que están en cuatro puntas y más abajo son las banderas de las distintas ramas que representan a estas edades que yo te contaba anteriormente y que son también marcan un poco el sentido de pertenencia de los distintos grupos de escao. ¿Cómo se arreglan también con la comida? ¿Cómo ya traen todos ustedes? ¿Son los chicos también que aportan también un poco a la cocina? Y bueno, eso también, o sea, se coordina durante el año. El equipo de padres ya arma un menú y es el encargado por ahí de la comida del campamento. Eso no quita que haya algunos días donde que los mismos chicos tengan que hacer su propia comida para poder almorzar o cenar. ¿Cómo toman los chicos también este tipo de viajes que realizan y que van conociendo diferentes puntos del país? Bueno, hoy, obviamente aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y ellos lo esperan con muchas ganas. Realmente, lo vuelvo a repetir e insisto, se preparan durante todo el año como para venir a pasar acá unos días. Cada campamento es único e inolvidable para un escao porque las actividades son distintas, el espacio es distinto y, bueno, la mística que se arma alrededor de todo esto también es distinta. Entonces, ellos están muy entusiasmados. Más si estamos en un lugar como Bellavista, que tienen playas o un predio como este que tiene piletas, eleva mucho más todavía las expectativas que ellos tengan de un campamento escao de verano. ¿Existe la posibilidad de hacer un intercambio de que también aquí de Bellavista puedan visitarlo también a ustedes, devolviendo esta cordialidad de viaje más que nada? Por supuesto, nosotros estamos muy agradecidos con la gente de Bellavista y lo esperamos cuando quieran. Nosotros estamos, funcionamos dentro de lo que es el predio de la parroquia y estamos prácticamente desde marzo hasta los primeros días de enero en que realizamos nuestro campamento de verano. Cuando gusten, las actividades sobre todo se desarrollan los sábados de 15.30 a 18.30. Cuando gustan visitar San Luis también tienen muchas cosas lindas para ofrecerle al visitante, al viajero y nosotros vamos a estar gustosos de poder acompañarlos en esa experiencia. Cada grupo tiene una manera también de parte, una particularidad que tiene que ver con el saludo, con la formación. ¿Podemos conocerles a estos chicos? Sí, por supuesto, ahí los acompaño. Equipo baroní, siempre listos. Equipo Teguete, siempre listos. Equipo Llobe, siempre listos. Equipo Coba, siempre artesana, siempre listos. Equipo Mapuche, siempre listos. Equipo Charrua, siempre listos. Comunidad caminante. ¡Altar la hora! ¡Eso es el calentativo con los más necesitados! ¡Siempre! ¡Listo! ¡Siempre! ¡Listo! ¡Siempre! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Caminante, vamos a ganar!